la organización garantizarán el estricto cumplimiento en los revistos en estos dos párrafos anteriores incluyendo el régimen de sanciones a que haya ayudado. Y concluyo con esto la lectura de su artículo. Como observan en su artículo, incluso hace referencia a la necesidad de que mediante la revisión de las cuentas públicas se obligue a los servidores a acatar esta reforma constitucional. Pues bien, el actual gobernador constitucional tenía y tiene mucha razón. El artículo 6, inciso B de la fracción 4, prohíbe presentar propaganda con información noticiosa en el ámbito gubernamental y tiene una declaratoria clara para aquellos servidores públicos que tiendan a comprar espacios indirectamente mediante la inserción de noticias tal como lo denunciaba ayudadamente el hoy gobernador del Estado en su artículo y también como lo reconoce la propaganda gubernamental se debe ajustar a los señalitos del artículo 134 en materia de imparcialidad. Resulta pues que en el informe de gobierno en el presupuesto de egresos de la revisión de la cuenta pública aparece gasto en propaganda y al parecer se nos olvidó toda restricción prevista en el marco constitucional que hemos reseñado brevemente con un gran lobo que gobiernan y difunden el establecimiento de los espacios informativos que denominan Juntualzano y el semanario cambio 16 en los cuales en el año 2018 señalan lo siguiente en su informe de gobierno entre los medios que incluyen esta información del sistema estatal de comunicación está el portal de internet unido con valor Goz.mx con los mismos sitios de ver Chihuahua, zona norte y la redirección a cambio 16 gobierno 1.mx el semanario cambio 16 las emisiones de radio y televisión del noticiero puntualizando ha sido 21 cuentas institucionales en 7 plataformas de redes sociales el noticiero puntualizando incluyó 726 cálculas que fueron transmitidas en 30 radiovisoras 3 canales de televisión y 3 medios digitales a lo largo de 43 municipios además se distribuyeron 30 programas y 153 noticieros en los espacios gratuitos de la hora nacional y radio universidad conforme al presupuesto de egresos y el gasto designado en comunicación social se han gastado más de 460 millones de pesos y por el sistema de transparencia solicitamos y tenemos la evidencia que en estos medios de comunicación van hasta ahorita 28 millones de pesos con este gasto se pudo haber salvado a los empleados despedidos recientemente o se pudo haber despedido para ubicarlos en el tratamiento del cáncer de mama o bien en becas universitarias pero parte de este gasto se ha utilizado en las cápsulas informativas de puntualizando que no son otra cosa que es otra de propaganda pagada por cierto, su duración es un lado porque se simulan entrevistas con diversos servidores públicos utilizando su voz o imagen que desde luego viola el artículo 6º inciso B fracción 4º de la Constitución Federal pues se presenta como una información noticiosa pareciera que es continuidad en los noticieros que posiblemente transmiten diferentes estaciones de radio en la ciudad lo cual de suyo ya en rara es grave pero si ello no fuera suficiente se comprueba la mala fe del daño propagandístico pues en realidad son estos dos de 5 a 10 minutos donde como lo decía entonces el senador hoy el gobernador constitucional un esfuerzo de 30 segundos no es suficiente entonces en 5 o 10 minutos usando su voz y su imagen cuando se transmite por televisión aparece dando toda clase de explicaciones, posicionamientos incluso en contra de partidos políticos, personajes políticos o agrupaciones ciudadanas olvidando que todo ello está estrictamente prohibido de tal manera que esta conducta es indicador de una distracción grave de los recursos públicos para fines distintos de los que están previstos con tribunales y además distintas violaciones administrativas o inconscibles análisis posibles del delito de feculado previsto en el artículo 270 del Código Penal ya que al estar promocionando su imagen y su voz usando el recurso público está distrayendo el objeto de los recursos públicos que le corresponden a los chihuahuenses en otras áreas y acciones prioritarias y evidentes ante todos nosotros es importante señalar que hasta el momento en la reducción de la cuenta pública al gobierno del estado al entrar a análisis de los grupos de comunicación social la Unicoría Superior del Estado no ha realizado observación alguna sobre estos temas que estamos evidenciando por lo que es preciso se tome nota por todos los aquí presentes pues estamos frente a la unidad literaria que viola los receptos constitucionales federales y toma directamente la evidencia que todos hemos sido testigos durante todos estos meses todas las calles más sanitarias hay que, E entre las